Inge, tengo un problema en abrir el documento. ¿Qué problema? No, no me permite abrirlo ahorita. No sé si lo está viendo. No, ni siquiera has compartido tu pantalla. Ya, ok. ¿Ahorita ya se ve? No. No, no se ve. Ya. Ahora ya, ¿no? Sí, ahora sí, ya. Ya. No me permite abrirlo, ingeniero. No tienes una aplicación, parece, del Word. No lo tienes instalado, el Word, ahí, en tu móvil. ¿Será que se lo puedo mostrar por foto? Lo tengo. Sí, sí. Puedes sacarlo la foto y mostrar ahí la foto. Ya. Cuando lo tenga listo, ingeniero, ¿se lo muestro? Ya. A ver, mientras su compañero este, sigamos con Abraham Aguirre. Sí, ingeniero, déme un segundo. ¿Se me oye? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ok, un momento. ¿Se ve, no? Sí, ya se va a ver, todavía no se ve, todavía se va a ver. Ya, bueno. Este. Ya, otra vez, la idea era un... Claro, no, no, no era el código, ese es el momento, pero... Era escribir los pasos, supongo. Sí, sí. Escribí bien poco, pero... Ya, a ver, este... A ver, ahí, el tema es que cuando traen código, digamos, ¿no? Por supuesto, seguramente es porque lo copiaron de algún lado, este... Pero a ver, explícame, ¿cuál es la idea? ¿La idea de mi código o de la idea de...? Sí, de ese código, así en palabras, qué es lo que hace. Ya, en palabras, ¿cómo se llama? Copio el... O sea, creo una variable en la que anotas... No, no, no hay variable, decime qué diablo haces, nada más. Este... Yo te puedo decir qué hace tu código ahí, pero quiero ver si vos lo entendés, qué es lo que hace. Vamos. Lo entiendo, pero no... Explicarlo es lo que me cuesta. No, 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 a ver, a ver. Otra vez, esto no es ciencia nuclear, ni te estoy explicando qué es que pasa en un entorno suatómico, digamos, para decir, ay, no lo entiendo. Es un bendito número, digamos, ¿no? Que hasta un niño de seis años lo entiende. Así que... No, no vengamos con burreras de que no lo entiendo, ¿no? A ver, otra vez, el tema es, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hace tu idea? ¿Eh? ¿Me entiendes? ¿Cómo lo haces? ¿No? Ok. En términos conceptuales, digamos, ¿no? Sin entrar en detalle la sentencia. ¿Cuál es la idea? Eso es lo que importa. Si entendés la idea... Ya, ya, ya. Ok, entonces, saco un número, saco el dígito, el primer dígito del número, de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda. Y lo comparo con el dígito que tengo que eliminar. O sea, si es igual a ese dígito, hago una... O sea, se supone que lo elimino. Y si no, pues lo dejo ahí, no sé, continúo. Ya, si hablo sobre... Ya, a ver, no has entendido la idea, digamos, en el fondo. A ver, vamos a hablar de lo que hizo su compañero. Otra vez, en este negocio, otra vez, le repito por enésima vez, lo importante es entender. No sirve nada copiar o memorizarse soluciones o este, si no las entienden. Porque cuando te planteen otra, no la vas a poder hacer porque no entiendes lo que estás haciendo. A ver, este... Este es el número. Bueno, ya se entiende que el número, en realidad, el primer dígito no es este 2, es el 1. ¿Por qué es el 1 y no es el 2? Comenzamos con unidades después de decenas, centenas, o sea, siempre. Porque el sistema decimal que utilizamos es el sistema ponderado. El dígito vale por la ubicación que ocupa en el número. Y, obvio, mientras más cerca está, vale menos, y mientras más lejos está, vale más. Entonces, el primer dígito no es este acá, porque yo estoy acostumbrado a leer el número aparentemente desde acá, y el número se lee desde acá. Pero el número se forma, en realidad, en acá. Y no es porque lo diga yo, es porque así funcionan los números. O alguien te lo diga. No, ay, se le funcionó. No, no, no. Los números funcionan así. Este es el primer dígito y este es el último. Solo que su cerebrito, cuando uno le pone así, lo leen, digamos, no desde acá, porque se ha acostumbrado tanto a ciertos números, a ciertas cifras del cerebro, que ya lo puede leer desde acá. Pero si yo, por ejemplo, ahorita le doy un número más grande y le digo, digamos, leeslo el número, ya vas a ver que no vas a poderlo leer. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? 478.276.540 47.827.654 Eso. Entonces, el tema es que, para poderlo leer, este número alguien tuvo que haber hecho eso. Directamente ya no lo lee. En realidad comienza desde acá. Si no lo haces así, no lo vas a poder leer, ¿no? ¿Me entiendes? Porque en realidad ya no da tu cerebrito para leerlo como corresponde, digamos, como estás acostumbrado, porque en realidad se leen desde acá, ¿no? El número. Pero bueno, el tema es simple ahora. Cuando comenzamos a tratar de resolver un problema, vamos a poner el problema que estábamos analizando ahorita y tratando de determinar cómo lo hizo su compañero. A ver, veamos. Se supone que la lógica que él está utilizando, si yo le digo, a ver, eliminar el tercer dígito, obvio, contando desde acá, uno, dos, tres, ¿eh? ¿Qué es lo que haces? Olvídate las computadoras. Vos como ser humano, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que haces para eliminarlo ese dígito? Hay dos maneras de hacer esto. Dos maneras básicas de lo que va a ser humano. Una es la que hizo su compañero ahí. ¿Qué es lo que hace algo? Le digo eliminar el seis. ¿Qué fue lo que hizo su compañero? Armar otro número. En realidad no le eliminó el seis a este número. Lo que hizo fue crear otro número. Donde en ese número ya no puso el seis. Pero en realidad este es el número. A este no le hizo nada. En realidad lo que hizo fue crear otro número. Y ese otro número ya no le puso el dígito. O por lo menos el dígito que quería eliminar. Entonces, la lógica de ese algoritmo es. Ah, mira, lo que voy a hacer es. Ir viendo dígitos por dígito este número. Y voy repasándolo a otro número. Todos los dígitos menos los que quiero eliminar. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí, sí. ¿Señores, señores? Se entiende. Sí, se entiende. Entonces, ese es el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Si tuviera que describirlo paso a paso. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Igual que en el COVID. ¿Cuál es el primer paso? ¿Sacar el primer dígito, ingeniero? Bueno, vamos a sacar. Le voy a llamar un dígito. En este caso, obvio, sale el 3. ¿Cuál será el siguiente paso? Sale el 5. Bueno, almacena el 3. O sea, lo sacamos del dígito, ahora lo tenemos que comparar con el que tenemos que eliminarlo. Sí, básicamente eso es lo que hacen. Verifico si es el que quiero, pero no es el que quiero eliminar. Si es el que quiero eliminar, ¿qué tengo que hacer? Por eso, a ver, hay dos, no sé si se han dado cuenta, hay dos maneras de ver este eliminar un dígito. Uno, que yo le envíe la posición. Si yo le puedo decir, le envío la posición, le digo eliminar el dígito en la tercera posición. ¿Y cuál es la otra manera? Comparar el número. No, enviarle el dígito como parámetro. Yo le digo, yo quiero que elimines el 6. Yo le puedo enviar la posición al método, decirle, quiero que elimines el dígito en esa posición. O le puedo decir, yo quiero que elimines este dígito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Ahora, funcionalmente, ¿cuál es la diferencia de ambos? Si uno, la segunda opción, si ponen dos números similares, o sea, ponen dos 6, entonces el código ya... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estaba hablando ahí, pero estaba correcto, digamos, lo que decía, ¿no? No sé quién era el que estaba hablando, pero en la primera opción solo elimina el dígito en esa posición, nada más, sin importar qué hay en realidad ahí. En cambio, el otro elimina o puede eliminar n dígitos del número, obvio, si ese número tiene ese dígito varias veces. En cambio, el otro solo una. Y tampoco le importa qué es lo que hay ahí, elimina cualquier cosa que hay en esa posición. El otro, obvio, tengo que enviarle el dígito y puede eliminar n veces ese dígito, si es que, por supuesto, ese dígito se encuentra varias veces en el número. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, dije. Obvio, el algoritmo más simple, ¿cuál es? ¿El de la posición o el del dígito? El del dígito. De la posición. Posición. La posición es más simple, ¿no? Porque, obvio, solo va a ir y va a eliminar ese específicamente. En cambio, el otro sí o sí, yo voy y lo elimino este y se acabó el este. En cambio, el otro le va a tirar recogiendo todo el número, porque no sabe si hay más allá o otro igual, ¿no? ¿Ya? Pero se puede utilizar la misma lógica, digamos, para hacer ambas situaciones. Puedo agarrar y preguntar, ¿estoy en la posición? No. Entonces lo paso. ¿Estoy en la posición? No. Entonces lo paso. ¿Estoy en la posición? Sí. Ya no lo paso a ese, paso a la siguiente. ¿Se entiende? Igual con el otro. ¿Saco el dígito? ¿Es el que quiero eliminar? No. Porque lo paso. ¿Es el que quiero eliminar? Sí. No lo paso. Al nuevo número. ¿Se entiende la diferencia? Pero puedo utilizar la misma lógica, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la lógica principal? Es armar este número en dígitos y armar otro número. Con los dígitos que me interesan pasar para que el nuevo número ya no tenga el o los dígitos que quiero eliminar. Esa es la diferencia algorítmicamente hablando. Bien. Esa es una manera de hacerlo. Seguramente por ahí alguien. Pero no es una manera eficiente de hacerlo. ¿Por qué no es una manera eficiente de hacerlo? Porque en realidad, primero, que el número no les afecta. Acuérdense, yo le estoy diciendo a vos números. Elimina este dígito. Y él, en realidad, no está eliminando ese dígito de él, sino está armando otro número. Y, por supuesto, al final tendría que sustituir este número por este, para que el objeto realmente cambie su estado. Porque si no, no cambiaría. Estaría con el mismo este, porque esto no es una función que va a devolver esto. Si no, yo le estoy diciendo al número, como decirte, no sé, ahí a una persona, a ver, cortate el dedo. Y él agarre a otro, le corta el dedo y me lo devuelva. ¿No? Entonces, no, al final no está haciendo lo que le estoy pidiendo. Yo le estoy diciendo a vos, no agarres a otro y se lo agarra. Es vos. Entonces, ese es el término correcto en programación orientada a objeto. Entonces, esto de acá, aunque se puede hacer esta solución, primero, que, obvio, no es eficiente, porque tarda demasiado, digamos, hace demasiado trabajo inútil. Y segundo, digamos, no, no puse por la idea del procedimiento. A ver, este. A ver, Jesús, tu micrófono. Ya. Bien, entonces, hay otra manera. ¿Y cómo lo hago directamente en el número? Que es el otro caso también. ¿Cómo lo hago directamente en el número, sin armar otro número? No, no quiero armar otro número, quiero hacerlo directamente en el número. Aquí quiero volar desde acá. Y entonces, otra vez, lo que hay que agarrar es pensar, digamos, ¿no? ¿Cómo hago esa tarea, básicamente? Ahorita vamos a hablar de ese tema, pero la lógica del algoritmo que mostró su compañero era, por supuesto, digamos, desarmar este número y armar otro. No colocando el dígito cuando se tenga que eliminar el nueve. ¿Se entendió la idea, no, eh? Ya vamos a ver a otro de su compañero y luego analizamos las dos ideas básicas que hay ahí, ¿no? A ver, sigamos. ¿Se muestra el mío? ¿Cómo? Ah, que yo lo tengo. Sí, ya está, ya está el mío, ya. Ya, a ver, el día primero y luego cuando, ¿ya? Aquí está, ingeniero, una foto le he tomado. Ya, otra vez, esas cosas de declarar variables, déjense, no es el algoritmo. ¿Ya? Tienes que hablar de las cosas que vas a hacer en la sentencia. Obvio, cómo te llegó el número, cómo se pidió esas cosas, no es tema del algoritmo, ¿no es? Así que eso de declarar variables y dibujeras no es, porque eso ya es estrictamente computadora, ¿eh? ¿Entiendes, no es? Sí. Ahora, si yo lo hago en la pizarra, a mí, yo lo puedo hacer en el algoritmo, es decir, hacerlo así, digamos, ¿no? No hablo en ningún momento de variables ni nada por decir. Eso es cuando ya lo llevas a un lenguaje computadora, por supuesto. A ver, volvamos de nuevo. Ya, separar el primer dígito del número. Bueno, eso, bueno, ya es la sentencia. Por si acaso, no en todos los lenguajes se llama módulo. Así que, obvio, un algoritmo no incluye esas cosas, porque, obvio, no en todos los lenguajes se llama módulo. O sea, ya tienen otros nombres, la función de división entera, ¿no? Ya, ok. 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 Ya, en realidad, a ver, tu idea no hace nada, digamos, porque al final, lo que te pido, lo tienes en un concepto abstracto, es como que dices, a ver, voy a ir mirando todos los números y cuando lo encuentre, lo elimino, ¿no? Lo que no estás diciendo es cómo diablos lo vas a hacer para eliminar. Entonces, tu idea, tu idea se traduce a algo como esto, ¿no? Este, en términos conceptuales, digo, yo tengo un número y lo que tú dices es, anda mirando uno por uno los números y cuando lo encuentre, eliminarlo, pero al final no dices cómo lo vas a eliminar. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Entonces, simplemente me está diciendo, voy a ir mirando todos los números y para que lo encuentre uno de estos, lo elimino, pero va. Lo que te estoy pidiendo es cómo lo haces para eliminarlo. Este, así que, no, está muy abstracto la cosa, por supuesto, no dice cómo lo vas a hacer, ¿no? Ya, entonces, ahorita vamos a ver un poco más en detalle eso para que vayan afinando la idea, pero está bien, no hay problema, supongo que ya lo han subido. Este, había condo. Este, ya ahorita se lo presento en IG. Sí, dime. Ya, ya, bien, Mar. Listo. ¿Lo puede ver? Primero hice un análisis. Ya. Hice un análisis donde muestro la lógica de lo que estoy haciendo. Aquí es el número que nos dio, lo divido por 10, y el cociente lo divido por 10, y por 10, y por 10, y si se da cuenta en los residuos sale el número, que es el que ingresa el usuario, pero al revés. Ya, a ver, este, al revés, eso es una burrera que le contó a alguien y es mentira. Ya, ya, a ver, este, el primer dígito que sale es el primer dígito del número, no está al revés el número. ¿Me entiendes? ¿No es? ¿Cuál es el primer dígito que sale? Es el primer dígito del número, no sale el último. No está al revés. Ya, si a alguien le dije, le digo, eso es mentira, no está al revés, está bien, simplemente es como tú lo armas el número, ¿no? Ya, pero los dígitos salen en el orden que tienen que salir, no salen al revés. Ya, porque si salieran al revés el primer dígito que sacara, debería ser el último, si saliera el, perdón. En este caso, ¿cuál es el primer dígito que sale? No es el 3, es el 1. Está bien, porque el primer dígito es el 1, no es el 3, ¿no? Y el último dígito que sale es el último dígito del número, así que no salió al revés, ¿ya? Ese es un cuento que alguien se inventó, pero es mentira, porque tampoco creo que entiende cómo funcionan los números. Sí, pero esto era como para sacar los números. Sí, sí, está bien, solo te, es que tienes, es que se tiene que hablar en algunos casos con propiedad, digamos, ¿no? No salen al revés, pero bueno, digamos, aquí lo único que estás diciendo, bueno, lo voy a descomponer el número, voy a ir sacando uno por uno los dígitos, pero lo que quiero entender es cuál es la lógica para eliminar. Ok, primero esto es un análisis, y aquí ya te, o sea, lo saco, lo saco, lo saco, etc., y aquí igual es para estarlo aquí, ya viene, bueno, en realidad no es el código, es código Python. Lo explico, aquí pido este, el número, aquí pido el número eliminar, luego creo un contado, esto es para n cantidad de números, hice igual uno para cuatro dígitos, eliminar un número de cuatro dígitos. A ver, seguí bajando, no, no es necesario que me, seguí bajando, quiero ver qué día me estás haciendo. ¿Bajo? Ya igual lo que estás haciendo en realidad ahí es otra vez armando otro número, ¿no? Ya, más largo en realidad, pero no es necesario hacer tanto, tanto escándalo ahí, digamos, ¿no? Para poder, ya, ya, entendí tu idea, vas a ir armando, pero obvio, para ir armando lo estás multiplicando por potencia para que puedas armarlo, digamos, ¿no? En el orden en el que salen, ya, ahorita te voy a explicar eso, cómo funciona, ¿ya? Ya está bien conto, pero bueno, no es, has hecho un monstruito para algo tan simple, ahorita vamos a ver un poco cómo es el tema, ¿ya? A ver, este, Bismarck. Ya, ya está bien, digamos, ahora el tema es, ¿entiende lo que has hecho ahí o de algún lado lo conseguiste y está representándolo? Pero a ver, lo que quiero es que me explique, ¿cuál es la idea? No, 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 a ver, otra vez, eso no sirve para nada, eso te llega, es parte de lo que tiene el método, ¿no? Entonces, esas cosas no son parte del algoritmo, no hay nada de ese tema en el algoritmo que tenemos que hacer, ¿ya? Ya van a entender, el algoritmo solo tiene que hacer su trabajo, no pide ni muestra nada, por si acaso. ¿Ya? Otra vez, si le enseñaron a pedir y a mostrar, está mal, no funciona así, ¿ya? Bueno, hace 30 años sí, se hacía así, ¿no? Hace 30 años había el concepto de entrada, proceso, salida. No, 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 olvídate, esas cosas no ocurren ya. El algoritmo ni pide ni muestra naranja, por si acaso, ¿ya? Porque no, el algoritmo tiene que hacer su trabajo. Se supone que recibe, ya tiene el número que procesar, ya tiene todo lo que necesita para procesar, solo se dedica a procesar, y tampoco muestra nada, porque no hay ningún, se supone que este es un procedimiento y no hay nada que mostrar, ¿ya? Bien, a ver, comencemos, pero lo que quiero entender, yo sé qué es lo que hace ahí, pero quiero entender si vos entiendes cuál es la idea, cómo está haciendo. Ya, ya, no, no, no me leas las instrucciones que hay ahí, porque yo sé qué es lo que hace ahí, yo entiendo cada línea, cada cosa que has puesto ahí. Lo que quiero es que si vos entendés la idea, ¿cómo es que lo hace? ¿Cuál es la idea del algoritmo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la idea del algoritmo? ¿Cómo funciona? Ya, ya, a ver, solo para que veas que no es cuestión mía, digamos, ¿no? ¿Alguien le entendió a lo que dijo su compañero? Ya, entonces, la verdad es que no sé si hasta vos le entendés, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otra vez. El consejo es lo siguiente, no se lo tomen nada a pecho, no es nada con nadie ni nada en particular. Lo que me preocupa, lo que me interesa es que entiendan lo que hacen, ¿no? Que copien e intenten entender el código. Porque hay dos cosas, digamos. Si vos le mostrás y le digo, ahí en el código, esas cinco líneas que mostraste, la entiendes y todo mundo va a entender esas líneas. Pero no entiendes la idea de cómo funciona el algoritmo, ¿entiendes? Ah, está siendo diez elevado a la p menos uno. Cualquier bicho lo entiende eso. Ah, está multiplicando este por este. Cualquiera lo entiende. Pero no entienden la idea. ¿Cómo funciona? Y por supuesto, otra vez, cuando no entiendes la idea, no vas a poder, no vas a poder resolver nuevos problemas, digamos, ¿no? A ver, les explico. La otra idea es lo que les estaba diciendo. Es decir, yo tengo un número, y por ejemplo, lo que quiero es eliminar, como decía este cuatro, quiero eliminar este líneas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea básica de ese algoritmo? Es que, si yo tuviera que eliminar, solo por garantía, si yo tuviera que eliminar el uno, ¿cómo hago para eliminar el uno? Tengo un N, que vale 27,431. ¿Me entiendes? ¿Lo ven? Vamos a estar ahí. Si yo tuviera que eliminar el uno, ¿cómo elimino el uno? N es 10. ¿No ven? Simplemente digo, mi nuevo N va a ser igual al N anterior que tengo, dividido entre 10. Al dividirlo entre 10, se va a volar el uno. No tendría nada más que hacer, si quiere. Si el que quiero eliminar es el primer dígito, ¿es facilingo o no? Entonces, ¿cuál es la lógica del algoritmo este? Ah, pero como quiero eliminar el cuatro, ya no está de primero, ¿cómo diablo lo elimino? Porque, obvio, si lo divido entre mil, lo voy a volar estos tres, diga. Ahora, como lo divido entre 10, se elimina solo el uno. Si lo divido entre 100, puedo volar los dos, o los tres, pero, obvio, no quiero más que solo el cuatro, no quiero el 31. Entonces, no puedo agarrar y simplemente decir, ah, lo tengo que dividir entre tres, y lo vuelo el cuatro, pero también se va el tres y el uno. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, no puedo hacer eso, pero sé cómo hago para eso. Entonces, la idea básica surge de, ¿qué tal si el cuatro lo dejo de primero? Quede de primero igual que el uno, porque ya sé que si está de primero es facilingo o volar. Entonces, ¿qué significa dejando de primero? Significa que, si yo tengo un número cualquiera, puedo agarrar y sacar de ese número n, sacar dos pedazos. Se voy a llamar P1 y P2, la primera. Quiero que una parte esté aquí y otra parte esté acá. ¿Para qué? Para que en la parte donde está el cuatro, el cuatro quede de primero, porque sé que es facilito volar. Entonces, veamos la lógica. Si yo tengo un n, y luego ese n obtengo un P1, donde P1 vale 274, y luego obtengo un P2, donde ese vale 31, ¿cuál sería el siguiente paso? Digamos, ya tengo el n, ya obtuve el P1 y el P2. ¿Cuál sería el siguiente paso? Exactamente. Entonces, agarro el P1, y le digo, va a ser igual a P1, dividido entre 10. Entonces, P1 ya se borró el cuatro. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso lógico? Unir. Eso, volvéslo a unir esos dos pedazos. Entonces, poner el P1 acá, y luego poner lo que tenía P2 acá, y ya. Volvéslo a unir. Entonces, primero lo separé en dos números, le volvés el cuatro, y ahora lo tengo que unir. Obvio, pero esta unión no es tan fácil. No es nomás decir, bueno, P1 más P2, y se va a unir así. No, si lo sumo, me va a dar 58. No me va a dar 2731. Entonces, por ahí va el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tengo que hacer? Bueno, primero, dividirlo. La primera cosa es, ¿cómo lo corto en estos dos pedazos? ¿Cómo lo corto en estos dos pedazos? Y ahí viene. Para cortarlo esto en dos pedazos, es el mismo principio que estamos utilizando hasta ahora. Es el mismo principio. Si yo agarro este número, y lo divido entre mil, en una división entera, ¿qué me va a quedar en el cociente? 27. 27. ¿Y qué me va a quedar en el residuo? 431. Entonces, ¿qué era lo que yo quería? Era obtener 274 y 31. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener eso? ¿Qué me va a quedar en el cociente? Entre 100. Entre 100, pues. Ahí, ¿verdad? No es un 10. O sea, al dividirlo entre 100, ¿qué es lo que voy a obtener en el cociente? Y en el residuo, ¿qué es esto, ve? Lo que quería. A ver. Vamos. Y ahora, obvio, ya sé que le puedo quitar el 4 y después lo puedo unir. Pero, ¿van entendiendo la idea de lo que hace el algoritmo? Ya. Entonces, vamos a terminar la idea. Ahora, pero si el que quiero eliminar es el 7, si el que quiero eliminar es el 7, entonces, ¿qué debería ocurrir? Tendría que dividirlo entre mí. Y si el que quiero eliminar es el 3, ¿y si quiero eliminar el primero? Igual 10. 1. Estos son potencias de 10. Para el primero es 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. Entonces, ¿entre cuánto tengo que eliminarlo? ¿Entre cuánto tengo que dividirlo? Perdón. Entre 1. Si es el segundo, entre 10. ¿Si es el tercero? Perdón. 10 a la 2. Si es el tercero entre 100. 100. Y así. Son potencias de 10. Si yo quiero eliminar el 3, ¿entre qué tendría que dividirlo? Entre 100. ¿Verdad? ¿Vamos? ¿Y de dónde sale ese 100? ¿Cuál es la relación entre la posición del dígito? La posición del dígito y el número por el cual lo tengo que dividir. ¿Su valor de unidad? No, ya pues... ¿Cuál es la relación entre la posición del dígito? que quiero eliminar y la cantidad por la cual lo tengo que dividir. ¿El exponente? Sí tiene que ver con eso, pero a ver, más como matemáticos, no como abogados. ¿La posición es un número menos que el exponente? Esa es la posición menos. Esa es la posición menos 1 y ese resultado se convierte en el exponente. A ver, si el dígito que quiero eliminar está en la primera posición, ¿entre cuánto tiene que dividirlo? 10. Entre 1. Entre 1. Ay, que son duros. Entre 1. Si está en 2, entonces, ¿cuál es la relación? Obvio, fíjense, si es 1, debería ser 10 a la 0. Si es 2, debería ser 10 a la 1. Si es 3, debería ser 10 a la 2. Entonces, ¿cuál es la relación? 10 elevado a la n-1. A la posición menos 1. Entonces, el valor lo voy a obtener calculando 10 elevado a la posición que me piden menos 1. Porque si me piden la primera, va a ser 1 menos 1, 0. 10 a la 0, 1. Si me piden el segundo, va a ser 2 menos 1, 1. 10 a la 1. ¿Se entiende la idea o no? De esa manera, ya lo partí en 2 pedazos. Ya le puedo quitar. Y ahora, ¿cómo lo vuelvo a unir? Ya entendieron los 2 primeros pasos. Primero, obtengo los 2 pedazos. Al primer pedazo, le quito el primer rígito y luego el último, la última cosa que tendría que hacer es ¿qué cosa? Unir estos 2 pedazos nuevamente porque estaba ganando. A ver, para este caso en particular, ¿qué tendría que hacer? Como era el cuarto, ¿no ves? El tercer rígito lo tuve que haber dividido entre 100. Ahora, para volver a unir estos, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por 100 y por la misma cantidad. Sí, entonces, si multiplico 27 por 100, ¿qué me va a dar? No, P1 voy a multiplicarlo, P1, lo voy a multiplicar que es de 27, ¿no ves? Lo voy a multiplicar por este valor que calculé, que en este caso era 100, y eso, ¿qué tengo que hacer ahora? Sumarle 31, más P2, ¿no ves? Porque este es P1, en realidad, ¿no ves? Entonces, este mismo factor que utilicé para dividir el número es el mismo factor que tengo que utilizar para multiplicarlo y volverlo a unir. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, en resumen, el algoritmo es esto, todo el algoritmo se puede traducir en una sola sentencia. Si quieren hacerlo por pedazo, lo puedo hacer en cuatro sentencias. ¿Cuál sería la primera sentencia? Obvio, P1, digamos, sería igual a N, N, DIP, K, le voy a llamar donde K es el valor que calculé. Luego, P2, debería ser igual a N, mod K, ¿no ves? Luego, ¿qué voy a hacer? Eliminar de P1, ¿no ves? El primer dígito, otra vez, DIP, 10. Y finalmente, tengo que volverlo a unir y diría P1, lo que tengo que multiplicar otra vez por K y a eso le tengo que sumar P2. Entonces, pero esto, en realidad, aunque está en cuatro sentencias, nada más, no hay ningún why, no hay ninguna nada, digamos, ¿ves? Lo puedo reducir, en realidad, a una sola sentencia. Porque en vez de, por ejemplo, hacer este de acá, entonces, directamente aquí podría decir, y ya no necesito hacer esta de acá. ¿Se entiende o no? ¿Vamos? Sí, sí se entiende. Y en vez de hacer estas dos, podría, ¿qué es P1? Es esto acá. Entonces, en vez de, hacer todo ese chiverío, podría directamente copiar la expresión ahí. Y en vez de P2, porque es como gastar más variables inútilmente. Bueno, entonces, con una expresión como esta, podría, con una sola sentencia, eliminar un dígito en una posición. No tengo que hacer todo un brutal algoritmo. ¿Se entiende la diferencia? Con un poquito de matemática nada más, digamos, ¿no? Ya, esas son las dos versiones, más o menos, de la idea esa, digamos, que han planteado. Pero otra vez, no sirve copiarla, sirve si entendés. Si no entendés, no sirve para nada. Otra vez, porque hay otro ejercicio, que solo es cambiar una letrita, esto y no lo vas a poder hacer. Te puedes tirar toda la semana, y no saber que tienes que cambiar una letrita por otra, nada más. Porque no entiendes cómo funciona. Entonces, otra vez, lo importante no es aprenderse algo, lo importante es entender ese algo. Porque ahí es donde voy a poder hacer cualquier cosa luego, si entiendo cómo funciona. ¿Vamos? En realidad, para el que pregunta ahí, digamos, no, obvio, la K la tengo que calcular antes, y K va a ser igual a 10, elevado, digamos, a P menos 1, ¿no? ¿Sí? Pero también, si quiero esto, lo puedo poner aquí también, para no tener la variable K, ¿no? Pero no me conviene, porque lo tengo que copiar tres veces, y se tiene que ejecutar tres veces, cuando podía ejecutarlo una sola vez, y ya obtenerlo el resultado. Si lo pongo directamente esta variable, lo sustituyo la variable por la expresión, entonces se me haría más lento el cálculo, porque en vez de calcularlo una sola vez, lo calcularía tres veces. ¿Se entiende la diferencia? Sí es posible elevarlo a una sola expresión, pero ya no sería eficiente. Sería más eficiente si lo llevo, lo calculo en dos sentencias. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió, señor? Ya, perfecto. Entonces, van a intentar llevar, digamos, las dos soluciones, quiero que me las escriban, más decentemente ahora, digamos, esta solución y la otra. ¿Cuál es la otra solución que discutimos al comienzo? Es obvio, para eliminar el dígito, lo que hago en realidad es armar otro número, pasando los dígitos acá, y ya no incluyendo los dígitos que quiero eliminar. ¿Se comprende? En ambas versiones lo van a hacer. Ese va a ser un trabajo que vamos a corregir. Son cuatro algoritmos que tienen que hacer. Primero, la versión copiándolo a otro número, y la versión con la expresión matemática. ¿Ya? ¿Vamos hasta ahí? Aquí va a haber dos también. Uno, que es el que le paso la posición, y otra versión, el que le paso el dígito. Lo mismo acá. Vamos a hacer la versión en la cual le paso la posición, y la versión en la que le paso el dígito. Entonces, son cuatro algoritmos. ¿Verdad? Uno, que lo que hace es pasándolo a otro número, otro, que lo que hace es directamente sobre el número que está, y ahí hay dos versiones, como les digo. Hay dos maneras de ver ese algoritmo. Uno, en el cual yo le paso la posición del dígito que quiero eliminar, y otra, donde le paso el dígito. Obvio, cuando le paso el dígito, ¿qué es lo que ocurre? Que va a eliminar n veces ese dígito. ¿Ya? Vamos. Entonces, son cuatro algoritmos que tienen que preparar para la próxima clase. Cuatro, y que vamos a revisar uno por uno. Tienen que tenerlo listo ahí. ¿Ya? En RAD Estudio, uno por uno. Corriendo los cuatro algoritmos. ¿Ya? Los cuatro métodos ahí, que me lo muestren. No, no tienen que tener una interfaz nada, ni nada. En la clase, tienen que crear la clase, digamos, y dentro de la clase, ahí colocando los cuatro algoritmos. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de ese tema. ¿Se entendió la tarea? Son cuatro algoritmos. Porque esto tiene dos versiones. Una versión es, yo lo voy a eliminar pasando a otro número, lo que vimos con el primer compañero. Lo que hace es agarrar este número y lo va descomponiendo, pero va armando otro nuevo. Y esta versión en la cual no se pasa a otro número, sino directamente se calcula sobre el mismo número. ¿No? Y las otras dos variaciones es, que el método puede recibir dos parámetros, o dos formas. Una, que yo le puedo enviar la posición, y elimina el dígito en esa posición. Y la otra forma es que yo le envío el dígito, y elimina cuantas veces se encuentre ese dígito en el número. ¿Se entiende? En resumen, son cuatro algoritmos que hay que hacer. De lo mismo, pero cuatro versiones. No, no, no. Escrito ahí en la clase, en la edad de estudio. Gracias. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí, tú tienes que añadir la librería a tu clase, a tu unidad. Se supone que tienes que incluir la librería matemática, ¿no? Sí, es el mismo ejercicio, pero en diferentes formas. Son cuatro formas posibles, ¿no? Para ver si entendieron el tema. La idea es que para el próximo viernes, o para el próximo miércoles, perdón, todos pueden intentar hacer esas cuatro formas, que en teoría, según lo que acabo de preguntarle, todo el mundo entendió cómo se tienen que hacer, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ya? Que estén bien, nos vemos. Todo el primero. Todo el primero. Todo el primero. Gracias.